A el atardecer de la vida me examinarán del amor Aunque hablará miles de lenguas Si no tengo amor nada soy Aunque realizará milagros Si no tengo amor nada soy A el atardecer de la vida me examinarán del amor A el atardecer de la vida me examinarán del amor Te daré a conocer entre las naciones Señor contaré tu fama a mis hermanos Aleluya Aleluya Tengan todos muy buenas tardes Buenas tardes Padre Llegamos a esta Eucaristía del miércoles de la semana cuarta de la Pascua Tenga la bondad y se sientan un momento Vamos a escuchar las propuestas de oración para este día Oramos por las siguientes intenciones Acción de gracias de Jorge Andrés García en su cumpleaños Cumpleaños de la hermana Miriam Cárcamo de Guerra A San Miguel Arcángel las intenciones de Ángelo La salud de Fabiola Restrepo y de su hija Claudia Barona La salud del doctor Juan Isaac por su recuperación Salud y pronta recuperación de Fernando Fernández Palacio Acción de gracias por la salud de Clarice Cerda La salud de Martica Costa Salud de Belisa Milagros Cantor Salud de Belia Castro de Gómez De Paul Becerra, de Stephanie Martelo De María Carolina Lizapolo Y de Ángela Patricia Lizapolo, su hermana De Judí Ester La salud de don Fabián Vargas Salud de Adelina Friorentino Y de el proyecto Villa Clara A la Virgen Rosa Mística y a Santa Rita de Casia De la familia López Peña y Catia López Al corazón de Jesús y de María Protección y bendición de la familia Costa Don Luis Fernando, Juan José Alberto Alonso, María Cecilia Las intenciones de Juliana y Carolina La salud de Marco José Ahumada Sandoval Las intenciones de su hijo Camilo Ahumada Serge De María Alejandra y Juliana Intenciones de doña Fabiola, su esposa y madre Las intenciones y proyectos de las familias Serge Morales Serge La familia Chavo y Abumada La familia Cuomo, don John, doña Mari Salud de Clarines García Rodríguez De Fernando Guzmán del Hierro Juan Carlos del Hierro Y Eva Claus de Escorcia Protección y bendición de la familia García Rodríguez Y de la familia de cada uno de estos hermanos Liberación para don Cristian Pérez Liberación desde Miguel Pérez Proyectos del joven Cristian Díaz Rosas Oramos también Para que el Señor bendiga En el cielo los siguientes hermanos difuntos Lucía Arcila de Uribe Don Eusebio Iliarte Ruiz En sus 10 años de fallecido Le encomienda a su señora esposa y sus hijos Lida García Benítez Encomienda a su hermano y su cuñado Rodrigo Rafael Barceló Martínez Encomienda a doña Noralba Y sus hijas y nietos Yadira del Toro y Carmen Rocío del Toro Carmen Vázquez Manuel Tapias Margarita Muvdi Margarita Muvdi y sus 23 años de fallecida María Castro Villarreal Un año de fallecida Carmen María Reyes Peña 21 años de fallecida La encomienda a la familia de los Reyes Arisa Don Gilberto Cerda María Eugenia Parodimo Villa Elodia Rosa Sandoval de Ahumada Emidio José Ahumada Doctor Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina de Laoz Jorge Zagar Adames Galo Sergio Bustillo Hernán Navia Leonor Jacir Jacir Genio Ciudad Costa Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Vende Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo A todos los fieles difuntos Los encomendamos en este momento También encomendamos a todos los jóvenes que tienen intención vocacional en esta semana vocacional de buen pastor De pie a todos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz de Dios Padre El amor de Cristo Jesús Su Hijo El buen pastor Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Le pedimos al Señor La gracia del perdón La gracia de la reconciliación Señor ten misericordia en nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve un día a su lado A la vida eterna Amén Perdón Señor De tu pueblo ten piedad Perdón Señor Enséñanos a perdonar Perdón Señor De tu pueblo ten piedad Perdón Señor Enséñanos a perdonar Por el pecado del mundo Padre ten piedad Por tanta desigualdad De la repartición del pan Y por nuestra indiferencia Cristo ten piedad Por tanta gente que sufre Sin amor, techo ni hogar Perdón Señor De tu pueblo ten piedad Perdón Señor Enséñanos a perdonar Perdón Señor De tu pueblo ten piedad Perdón Señor Enséñanos a perdonar Oremos Oh Dios Vida de los fieles Gloria de los humildes Y felicidad de los justos Escucha venimos nuestras súplicas Y sacia siempre con la abundancia De tus dones A los que tienen sed De las promesas De tu generosidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Escuchamos atentos El mensaje del Señor En su palabra Lectura del libro De los hechos De los apóstoles En aquellos días La palabra de Dios Iba creciendo Y se multiplicaba Cuando cumplieron su servicio Bernabé y Saulo Se volvieron a Jerusalén Llevándose con ellos A Juan Por sobrenombre Marcos En la iglesia Que estaba en Antioquía Había profetas Y maestros Bernabé Simeón Llamado Llamado Níger Lucio El de Sirene Manajén Hermano de Leche Del tetrarca Herodes Y Saulo Un día Que estaban Celebrando El culto Al Señor Y ayunaban Dijo El Espíritu Santo Apártenme A Bernabé Y a Saulo Para la obra Que los A que los he llamado Entonces Después de ayunar Y orar Les impusieron Las manos Y los enviaron Con esta misión Del Espíritu Santo Bajaron A Seleucia Y de allí Zarparon A Chipre Llegados A Salamina Anunciaron La palabra De Dios En las sinagogas De los judíos Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Dios Que te alaben Los pueblos Que todos Los pueblos Te alaben Oh Dios Que te alaben Los pueblos Que todos Los pueblos Te alaben Que Dios Tenga piedad Y nos bendiga Ilumine Su rostro Sobre nosotros Conozca La tierra Tus caminos Todos Los pueblos Tu salvación Oh Dios Que te alaben Los pueblos Que todos Los pueblos Te alaben Que canten De alegría Las naciones Porque riges El mundo Con justicia Y gobiernas Las naciones De la tierra Oh Dios Que te alaben Los pueblos Que todos Los pueblos Te alaben Oh Dios Que te alaben Los pueblos Que todos Que todos Los pueblos Te alaben Porque Cristo Nuestro hermano Ha resucitado María Alegrate Porque Cristo Nuestro hermano Ha resucitado María Alegrate Yo soy la luz Del mundo Dice el Señor El que me sigue Tendrá la luz De la vida Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamación Del santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús gritó Diciendo El que cree en mí No cree en mí Sino en el que me ha enviado El que me ve a mí Ve al que me ha enviado Yo he venido al mundo Como luz Así el que cree en mí No quedará en tinieblas Al que oiga mis palabras Y no las cumpla Yo no lo juzgo Porque no he venido Para juzgar al mundo Sino para salvar al mundo El que me rechace Y no acepta mis palabras Tiene quien lo juzgue La palabra que yo he pronunciado Esa lo juzgará En el último día Porque yo no he hablado Por cuenta mía El Padre que me envió Es quien me ha ordenado Lo que he de decir Y como he de hablar Y sé que su mandato Es vida eterna Por tanto lo que yo hablo Lo hablo como me ha encargado El Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Ya varias veces Les he comentado hermanos Que la lectura Sugerida para este tiempo De la Pascua En la Biblia Es el libro De los Hechos De los Apóstoles Porque es la experiencia Pascual de la primera Comunidad cristiana La llamada Comunidad Apostólica La primera Comunidad Apostólica Y hay una Experiencia que ellos Tienen Que nos hace falta Mucho a nosotros Es la experiencia De contar Como uno Entre ellos Con el Espíritu Santo Uno Entre ellos Por ejemplo ¿En qué circunstancia? Aquí Aquí dice Que El Espíritu Santo Dijo en una reunión Uno Le puede dar la impresión Que el Espíritu Santo Levantó la mano Y dijo Voy a hablar Están ahí Dijo Aparteme a Bernabé Y a Saulo Para la obra A que los he llamado Ahí está Después hacen un concilio Por allá en el capítulo Dieciséis Cuando llegamos por allá Hacen un concilio En Jerusalén Y cuando sacan Las conclusiones Dicen El Espíritu Santo Y nosotros Hemos decidido No imponerles Más cargas Que las necesarias Asténganse De carnes Inmoladas A los ídolos Y de animales Con sangre Etcétera Eso Es una experiencia Una convicción De que el Espíritu Santo Está ahí con ellos Y lógicamente ¿Cómo comienza Los Haces de los Apóstoles? Con la venida El Espíritu Santo En Pentecostés Y esa Experiencia Porque no estoy diciendo En esa creencia Ni siquiera estoy diciendo Esa fe Sino esa experiencia Ellos la están viviendo De manera experiencial De pronto Podríamos decirlo La iglesia Duró muchos años En que Como que se privó De esa experiencia El Espíritu Santo Solamente En el siglo pasado El siglo XX A partir de 1950 Para adelante Con la aparición En toda la iglesia Universal De movimiento carismático Hubo como esa Vuelta al espíritu Que ustedes ven Los carismáticos Tienen Muchos de ustedes Serán de esa línea Espiritual Los seminarios De vida En el espíritu Y a partir De ahí Ustedes fíjense En las iglesias Por ejemplo Como el Espíritu Santo Aquí en Barranquilla ¿Quién la fundó? Padre Carlos Que es el fundador De los carismáticos En Barranquilla Carlos Lozano Y entonces Uno dice Caramba Parece que hubiéramos Estado como Muy pendientes Del padre Y del hijo Y en el fondo ¿Saben a qué Corresponde eso? Eso no corresponde A una falta De fe de la gente Eso corresponde A nuestra Nuestra tendencia Humana A empatizar Con todo lo que Es parecido A nosotros O sea Todo lo que Es antropomorfo Todo lo que Tiene forma De persona Uno Uno lo tiene más Lo quiere más Los animalitos Por ejemplo Los animalitos Uno no se come Ni uno Los gorilas Ni los micos Porque son muy Parecidos a nosotros Y dígame Si ustedes Dicen Ay no Que parece una persona Y el padre Y el hijo Tienen Una figura Antropomorfa El hijo Es un ser humano Jesús Es un ser humano Y entonces ¿Quién no le da Personalidad O personeidad A Jesús Todo el mundo? El padre Conocemos padres Aquí en la tierra Papá que nos engendró Pero el Espíritu Santo La figura del Espíritu Santo Siempre es una paloma La figura del Espíritu Santo Es una nube Que baja Sobre el templo La gloria de Dios La figura del Espíritu Santo Son unas llamas De fuego Que están Sobre una Cabeza De los apóstoles La figura del Espíritu Santo Es una columna De nube Que guía al pueblo De Israel La figura del Espíritu Santo Es un viento Que no sé qué Entonces No El Espíritu Santo No tiene figura Antropomorfa O sea No se parece a nosotros Como personas Entonces nosotros Tendemos a ignorar Un poco eso Sin saber Que el Espíritu Santo Es una persona Y eso lo vamos a mirar Seguramente Tanto en Pentecostés Es como En la Santísima Trinidad Pero La comunidad cristiana Original La comunidad cristiana Apostólica No pensó así Porque experimentaba La fuerza del Espíritu Santo Entre ellos El Espíritu Santo Hablaba El Espíritu Santo Decidía El Espíritu Santo Apartaba El Espíritu Santo Opinaba El Espíritu Santo Tomó a Felipe Y lo puso Al lado de la De la carroza El ministro de Candaces Etcétera O sea Es un Espíritu Santo Actuante ¿Qué nos hace falta A nosotros? Invocar La acción Del Espíritu Santo En todas las cosas De nuestra vida Si bien dice Jesús Ustedes siendo malos Saben dar cosas buenas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A quienes se lo pidan Y San Marcos Disigualito Pero en vez de decir Espíritu Santo Dice cuanto más Mi Padre Celestial Dará las cosas buenas A los que se lo pidan Quiere decir Que usted coloque Esos dos textos Uno sobre el otro Así Y donde dice Cosa buena En el otro Dice Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es la cosa buena Por excelencia Donde esté el Espíritu Santo De Dios No hace falta Nada Ayer teníamos Una reunión Los delegados De pastoral vocacional De los años anteriores Habíamos seis Ahí con el nuevo delegado Que es un muchacho Bastante joven Pero muy sensato Nos quiso reunir A los anteriores A ver qué pensábamos Nosotros Qué consejos Le dábamos Y de los consejos Que le dieron Que no fui yo Pero me pareció De los más bonitos Fue el padre Más viejito De todos nosotros El primero De todos los que Estaba ahí Dijo Pide el Espíritu Santo Para tu obra Pide el Espíritu Santo Para este apostolado La oración El Espíritu Santo Pone en manos El Espíritu Santo Lo que Jesús dijo Rueguen al dueño De la mía Que envió obreros A su mía Y verás Que vas a ver Los frutos Porque el muchacho Hablaba de éxitos Éxitos Decía Quita esa palabra Éxito de ahí Y pone la palabra Frutos Porque el Espíritu Santo No da éxitos El Espíritu Santo Da frutos Y eso Estoy seguro Que para ese muchacho Que está encargado Para pastoral vocacional Fue el mejor consejo De todos Los que le dimos Ahí todos Hablamos Todos dijimos Todos opinamos Pero para mí Es el más bonito Y el mejor Si yo quisiera Que esta comunidad Fue una comunidad Mucho mejor De lo que es Estaría más pendiente De pedir el Espíritu Santo Para todos ustedes Si ustedes quieren Que yo sea mejor cura De lo que soy Piden el Espíritu Santo Para mí Si ustedes quieren Tener una familia Más bonita Que la que la tienen Piden el Espíritu Santo Para su familia Si ustedes quieren Ser mejores personas Cada día Piden el Espíritu Santo Para su corazón Alabados En nombre del Señor Alabado sea Para siempre Andando por el camino Te tropezamos Señor Te hiciste el encontradizo Nos diste conversación Tenían Tenían tus palabras Fuerza de vida Y amor Ponían esperanza Y fuego en el corazón Y fuego en el corazón Te conocimos Señor Al partir el Padre Al partir el Padre Tú nos conoces Señor Al partir el Padre Al partir el Padre Oh Dios Necesario Oh Santo Oh Santo Oh Santo Oh Santo Oh Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Oh Santo Oh Santo Oh Santo Tú eres en verdad Tú eres en verdad Señor Y es la fuente De toda la santidad Santifica Todos los dones Te suplicamos Con la función De tu Espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando iba a entregar Su vida Por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Tomó el pan En sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomad y coméd Todos Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Con el vino Te dio gracias Con la Legaria de bendición Te pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la lianza Una vida eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Este es hermanos El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre de bondad Celebramos este memorial De la muerte y resurrección Gloriosa Gloriosa de tu Hijo Jesucristo Te ofrecemos El pan de la vida El cáliz De la salvación Y te damos gracias Porque nos hiciste Dignos Estar en tu presencia Te pedimos humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congregue En la unidad A los que participaremos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Que bendiga Que bendiga a tu iglesia Peregrina Al Papa Francisco Al su hijo Pablo Monseñor Víctor A todos los pastores Que con fe Velan por tu El baño Llévalos a la perfección De la caridad Recuerda a tus hijos Difuntos Doña Lucía Arcila de Uribe Don Eusebio Iriarte Ruiz Don Carlos Alberto Fernández Rodrigo Rafael Barceló Martínez Yadira Del Toro Su hermana Carmen Rocío Del Toro Carmen Vázquez Manuel Tapia Margarita Mufdi María Castro Villarreal Carmen María Reyes Peña Gilberto Cerda María Eugenia Parodimo Villa Elodia Rosa Sandoval de Humada Emilio José Humada Doctor Ramón Gómez Su hijo Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina Jorge Zagarra Carlos Serje Hernán Navia Leonor Jacir Genio Cío Gabriel Eduardo Jacobo Alfonso Acosta Bendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Díaz Hijo A todos los fieles difuntos Admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Ten misericordia de todos nosotros Ten misericordia de la vida y cumpleaños de la hermana Miriam Cárcamo y de don Jorge Andrés García Ten misericordia de la salud de nuestros enfermos Ten misericordia de los planes y proyectos de las familias que se acogen a tu infinita misericordia Y así con María la Virgen Bienaventurada San José su castroesposo Los apóstoles y mártires San Juan María Bienen nuestro Patrono merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Padre Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre 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 nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal De todos los males, líbranos Padre de bondad y concédenos la paz Para que ayudados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dirigiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy No veas nuestro pecado sino nuestra fe, conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu, Jesucristo en esta paz, dénse la paz La paz de hermanos Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo En la eucaristía, en la santa comunión está Cristo Jesús, el seco de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Bienaventurados ustedes invitados Al banquete de bodas del cordero Señor, no soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Dice el Señor, yo soy la puerta del rebaño Las ovejas podrán entrar y salir y encontrarán pastos abundantes Aleluya Aleluya Sed amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Sed amigos los testigos De mi resurrección Y de llevando mi presencia Con vosotros estoy Sois la mañana que vuelve a nacer Sois la espiga que empieza a granar Sois aguijón y cariño a la vez Testigos que voy a enviar Y de amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Sed amigos los testigos De mi resurrección Y de llevando mi presencia Con vosotros estoy Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramento del altar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad Y las acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Amén Oración a la Santísima Virgen María Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches las súplicas Que dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh sí, pre virgen gloriosa y bendita Amén Concede al Señor el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Concede al Señor el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos Lucía Arcila de Uribe Eusebio Iriarte Ruiz Carlos Alberto Fernández Rodrigo Rafael Barceló Yadira del Toro Carmen Rocío del Toro Carmen Vázquez Manuel Tapia Margarita Mundi María Castro Villarreal Carmen María Reyes Gilberto Cerda María Eugenia Parodi Herodia Rosa Sandoval Emilio José Humada Luis Ramón Gómez Nicolás Javier Morina Jorge Zagarra Carlos Sergi Hernán Navia Leonor Jacir Géneo Sío Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Por la infinita misericordia Trenura de Dios Descanse en paz Amén Amén Oremos Señor Señor Muéstrate benigno con tu pueblo Al que has alimentado con los misterios celestes Y hasta del antiguo pecado Pasemos a la vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén Mañana jueves Dios mediante Tendremos después de la misa matutina Misa de siete de la mañana La hora de adoración eucarística Con Jesús sacramental Tan cordialmente invitado A Rafa que nos acompañe mañana Porque María no viene María José Entonces para que estén pendientes Mañana en la misa y la hora santa Mañana jueves Segundo Recordarles las preparaciones Para la primera comunión de los niños Sábados a las nueve de la mañana Aquí en la parroquia Hacemos esa preparación Y tercero Los anuncios que estamos haciendo cada viernes Ya pasado mañana Tenemos el décimo anuncio Entonces para que no dejemos de venir De manera constante Recordar esta semana Rueguen al dueño de la Mies Que envíe operarios a su Mies Es el mandato de Jesús Rueguen al dueño de la Mies Que envíe operarios a su iglesia Monjitas Misioneros Laicos comprometidos Sacerdotes Buena gente Misioneros De todo Que haya personas Trabajando por la evangelización El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno Y permanezca para siempre Amén Con el auxilio de María Santísima Nuestra Madre amorosa del cielo Vayan todos en paz Demos gracias a Dios Tengan todos una tarde Muy buena y llena de Dios Gracias Padre, igualmente Quiero decir que sí Como tú, María Como tú, un día Como tú, María Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí